... Uno pescando en el hielo, sentadito, con cerrusio hace un bonguete así. Mete la caña, tres cuartos de nargación muerta fría. Ya escucho una voz por detrás, no va a coger nada. Una hora y no coger nada, a otro lado. No va a coger nada, dice, ¿quién es hoy? Tres horas y no coger nada. No va a coger nada. Pa' otro lado. Otro boquete. Dos horas y media otra vez. No va a coger nada y a esto que se vuelve para atrás, dice, ¿pero quién es hoy? tú que eres dios y si no soy el gerente de la pista de hielo y no me hagas más boquetitos hijo